Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Soy Mario Niño. Les recuerdo que esto es un interactivo general. Si el mensaje llega a tu vida, espero que lo apliques con sabiduría. Si no, déjalo ir. Puede ser para la próxima lectura, el día y hora que mires este video, o el momento que fuiste guiado y guiada para escucharlo. Por eso no tiene una fecha límite en el tiempo. Vamos rápidamente a mirar cómo están estas energías. Bien, mira cómo están las energías en este mismo instante con la fuerza de Leo, Libra y la carta de la brújula. Muchas situaciones aquí, muchas energías que se están moviendo. ¿Sabes por qué? Porque aquí hay grandes cosas de las que te vas a enterar. La carta de la brújula nos está mostrando aquí cómo te vas a enterar de grandes secretos ocultos de tus enemigos. Esto es justicia. En este mismo momento se equilibra cada una de las situaciones y de las malas intenciones que de alguna manera proyectó esta gente hacia ti. Estas personas que en su momento quisieron mostrar una fuerza a través de manejos de energía en contra tuya, hoy salen a secretos de estas personas a espaldas. Muchos secretos ocultos. Secretos ocultos que ya vamos a empezar a mirar. Mira cómo la carta de Ofiuku nos está mostrando aquí la manera puntual en que esta familia está pasando por situaciones desastrosas. Situaciones que les está fluyendo de la peor de las maneras porque son personas que en este mismo momento están tratando de tapar el sol con un solo dedo. Aquí hay personas en este entorno que han querido, digamos, que mantener en oculto, tener escondidos o escondidas estas personas porque lo que quisieron generar en ti, es decir, proyectar una idea de demencia, en el entorno de estas personas hay mucha gente demente con desequilibrios emocionales. Incluso hay unas energías muy cercanas a estas personas, a estos enemigos ocultos que quisieron hacerte daño, que están como en clínicas de reposo. Están en una situación que no quieren que absolutamente nadie se dé cuenta de la situación real por la que están pasando. Para otros están vibrando la energía de Marte en Orión. Están vibrando en una situación bastante fuerte porque hay movimientos de documentos que los puede estar señalando, los puede estar perjudicando. Personas que están un poquito como prófugas de la justicia. Personas que están en una situación en la que realmente están a punto de tener situaciones totalmente que van a impactar contra su libertad. Personas que están en la Carta de Orión en una persecución de la justicia terrenal por ciertos movimientos o ciertas situaciones de dudosa procedencia. Todo esto lo tienen callado porque les puede estar generando un impacto totalmente negativo en cuanto a instancias en el país que se encuentra. Esto quiere decir que pueden haber deportaciones. Esto quiere decir que dentro de estos secretos ocultos, estas personas tienen que ir manejándose de la manera más prudente, pero ya están a punto como de darles captura a estas personas. Hay muchas situaciones aquí fuertes. La Carta del Unicornio nos está mostrando en este momento que aquí hay una de las principales energías que hicieron muchas cosas en contra tuya. Una energía mayor, femenina, una ex suegra tuya, se encuentra en un proceso de desencarne. Aquí prácticamente es como si la vida le estuviera pasando factura de cobro hacia todas las cosas que no solamente hizo en contra tuya, sino en contra de tu familia. Porque fue alguien que te quiso destruir. Fue alguien que estuvo allí siempre generando ciertas circunstancias y situaciones de alteración en tu vida. Aquí hay muchas cosas impresionantes. Mira cómo la Carta de los Planetas nos está mostrando que generaciones jóvenes de estos enemigos ocultos tuyos están dentro de la perdición, en vicios, están dentro de la perdición de malas compañías, tanto que criticaron tu vida, tanto que criticaron tu entorno, tanto que criticaron situaciones en ti. Y estas personas hoy, todas estas cosas están viviendo. Estas situaciones están pasando estas personas, pero lo que tienen o tratan siempre de mantener es esa prudencia. ¿Por qué? Porque no quiere que lo señalen. ¿Por qué? Porque son personas quienes en este mismo momento siempre han estado acostumbradas a hacer la maldad y ahora que están viviendo sus propios karmas, ahora que esta energía que estamos viendo aquí, que les está revelando el tarot, los está exponiendo, no se te haga extraño que empiecen de alguna manera a estar dentro de una situación de prudencia. Es por eso que tú no los estás viendo mucho en redes sociales. Es por eso que estas personas están evitando salir, están tratando de ser lo más prudente posible, pero ya están totalmente identificados e identificadas. Personas que a través de Venus nos están mostrando que quieren tratar de mirar cómo retroceden el tiempo para no estar envueltos o envueltas en estas situaciones fuertes. Entonces, aquí prácticamente, con la carta de Urano, estas personas, el equilibrio que están buscando, no lo van a encontrar, ni lo encontrarán, porque ya están totalmente tocando fondo con esta situación. El tarot revela estos secretos ocultos de tus enemigos y esto es justicia. ¿Sabes por qué? Porque incluso aquí están tapando ciertos procesos de gestación de personas aún que no están como en esa capacidad, ni mucho menos en esa edad. Y lo que pasa es que ahí están tapando todo, por vergüenza. Porque todo lo que criticaron, no solamente en contra tuya, sino de muchas personas, no quieren que hoy les digan las cosas en su cara. Aunque han habido situaciones allí a través de las cuales les han cantado la verdad. Pero son personas que en este mismo momento están tratando de estar prudentes, esperando que el agua corra, esperando que la situación medio se les normalice para estar en un proceso como si no hubiese pasado nada. Aquí hay muchas cosas graves, aparte de esto que hemos visto. Entre ellas, el tema de ciertos enredijos familiares. Y producto de esos enredijos y de esas enredadas sentimentales, hay frutos. Ahí, entre ellos mismos, tías con sobrinos, tíos con sobrinas, en fin. Esto aquí es una energía totalmente fuerte. Y lo que pasa es que tapan todo con un solo dedo para que tú no te des cuenta. Pero no hay mal que por bien no venga. En este mismo momento, la justicia divina está haciendo todo lo posible para regular y buscar el equilibrio de las situaciones y de las circunstancias que de alguna manera te hicieron pasar en su momento. Pegaso, muestra la fuerza. Son respuestas que estás recibiendo a través de estas energías. El tarot reveló aquí secretos ocultos de tus enemigos. Justicia divina. Si te gustó este interactivo, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que estoy subiendo a diario. Vamos, apóyame con ese me gusta. Con amor infinito para cada uno de ustedes. Mario Niño. Gracias. 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 Gracias.